No sé cómo llegué a ti, si sacas siempre lo mejor de mí, yo me quedaré, me quedaré aquí. Somos dos gotas en un mar lleno de historias que nunca se hundirán, por eso yo estaré, yo estoy para ti. Te digo, yo quiero estar, quiero estar junto a ti, te pido, que no me dejes, no me dejes ir. Somos aire, somos fuego, jugando hoy en medio de esta habitación. Es un sentimiento que viaja por el tiempo, se mete en nuestros cuerpos, somos tú y yo, somos tú y yo. Tenemos tanto por vivir, somos un libro abierto, sin un fin, por eso decidí, doy vida junto a ti. Soy como el aire que no verás, siempre que quieras tú me sentirás. Tira, se brote en tu piel, estoy cerca de ti, te digo. Que no me dejes, no me dejes ir. Somos aire, somos fuego, jugando hoy en medio de esta habitación. Es un sentimiento que viaja por el tiempo, se mete en nuestros cuerpos, somos tú y yo, somos tú y yo. Somos tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Somos tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Somos aire, somos fuego, jugando hoy en medio de esta habitación. Es un sentimiento que viaja por el tiempo, se mete en nuestros cuerpos, somos tú y yo, somos tú y yo. Somos tú y yo, somos tú y yo. 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 Gracias.